Hola, 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 bienvenidos. Yo soy Testimonio Corentero, el dragón con doble personalidad. Y el día de hoy vamos a hablar del Día de Muertos en México. Esta celebración tiene un origen prehispánico que honra a los difuntos el 2 de noviembre. Bien, te invito a que te quedes con nosotros porque vamos a hablar muchas cosas de esto. Hola, hola, hola. Mi nombre es Onestancio Morinteno. Y sí, soy la otra personalidad de mi compañero. Bien, entonces, como él decía, el Día de Muertos tiene un origen mesoamericano. Sí, vamos pensando, vamos descubriendo, mejor dicho, los mesoamericanos tenían una connotación distinta de la muerte a la que, por lo general, tenemos del cielo y del infierno. No, para ellos existían varios lugares a los que ibas cuando morías. Y esto iba en función de cómo morías. Por ejemplo, te ibas a Tlalocan. Ese lugar estaba vigilado por Tlaloc, el dios de la muerte. Y te ibas ahí si tu muerte tenía algo que ver con el agua, si te ahogabas o si morías en una tormenta, por ejemplo. Este lugar estaba lleno de calma y era el lugar donde podías tener gran, gran reposo. Existía otro lugar, el Omeyucán. Este lugar estaba cuidado por Huichilopochtli. Era el dios de la guerra, sí, para los mexicas. Y aquí, aquí iban los guerreros, los que morían en la guerra. Pero también iban las mujeres que morían en parto. Porque para ellos también esto era una guerra. Eran guerreras. Bien. Este lugar era un lugar privilegiado. Era un lugar de fiesta. Y aquí se dice que podías regresar a la vida después de cuatro años, pero como un ave. Un hermoso ave lleno de colores. Bien. Existía otro lugar. El lugar llamado Mitlán. Este lugar estaba cuidado por Mitlán de Kutli y Mittecacíguate. Ellos eran los señores de la muerte. Y te ibas a este lugar si tu muerte era natural. Sí. Y, bueno, en este caso se dice que los enterraban con un perrito. Con un perrito para que ese perrito nos ayudara a llegar a este lugar, a Mitlán. Sí. Bueno, había otro lugar, por ejemplo, había un lugar para los niños. Este lugar, con un nombre súper genial, se llamaba Chichihuahualco. Sí. Y era un lugar donde solo los niños que morían iban. Se dice que ahí había un árbol del cual brotaba leche y los alimentaba. Incluso de este lugar también podías renacer. Realizado. Bien. Veamos entonces que los entierros prehispánicos se caracterizaban porque los enterraban con objetos. Objetos que usaban mucho en su vida. Y además, les hacían instrumentos de barro, instrumentos musicales. Por ejemplo, bocarinas, flautas y zonajas. Podemos ver que entre culturas hay pequeñas variaciones. Ya sea que sean los mayas, los mexicas, los purepechas, los totonajas, los nahuas, etc. Cada uno tenía sus variaciones de la tradición. Pero bueno, veamos por ejemplo que los mayas enterraban a todos con un Choloscunte. Este era un perrito que casi no tiene pelo. Parece que no tiene pelo. Sí. Se supone que este perrito les iba a ayudar a llegar al Jibalba. Así llamaban ellos al inframundo. Bien. Aprovecho este momento para inspirarte a que te suscribas, compartas y dejes un like. ¡Bien! ¡He rechazado la muerte en las transformaciones! Bien. La cosa estaba así en Mesoamérica. Todos festejaban el Día de Muertos con sus creencias y todo. ¡Súper genial! Pero todo cambió en el siglo XVI cuando llegan los españoles a América. Es aquí cuando se genera una mezcla. Una mezcla de celebraciones cristianas y europeas como el Día de Todos los Santos. Y haciendo coincidir el Día de Todos los Santos con la festividad mesoamericana del Día de Muertos, pues nace lo que ahora conocemos como el Día de Muertos. Sí, comienza el 1 de noviembre y culmina el 2 de noviembre. ¡¿Cómo veis?! Bueno, bien, he regresado. Es momento de analizar las partes de un altar de muertos. Un altar de muertos por lo general siempre tiene el retrato del difunto. Bien. Además, tiene sirios. Y estos sirios se suelen colocar en cruz, representando los cuatro puntos cardinales. También suele tener un arco de flores. Está lleno, lleno de flor de Zimbazuchi. Y sus pétalos también. Sus pequeños pétalos nos recuerdan la luz del sol. Y se supone que le indican el camino porque regresan. Regresan para probar un poco de lo que les gustaba en vida. También tenemos el mantel blanco y la sal, que representan la pureza, la pureza del altar. También está la cruz de ceniza y el papel picado. Y aquí viene una parte que me gusta mucho. Las ofrendas. Se le suele poner al difunto aquellos alimentos que le gustaban en vida. También objetos que utilizaba mucho. Sí. Otro elemento indispensable en un altar de muertos es el pan de muertos. Está delicioso. Sabe como a naranja y tiene formas curiosas como de huesitos arriba. Y está espolvoreado de azúcar. Bien. Otro elemento clásico e indispensable en un altar de muertos son las calabritas de dulce. Que por lo general tienen nombres. ¿Sí? Y, bueno, obviamente los vivos no los solemos comer. Son deliciosas. Pero cuidado con el azúcar, ¿eh? Bien, nos vamos hablando del altar. Tenemos que darnos cuenta que dependiendo de la zona, ¿sí? Del lugar y del caso, los altares tienen variaciones. ¿Sí? Por ejemplo, si es para un niño, a veces le ponen un escuincle. Que es como una artesanía en forma de perrito. Que se supone guía al niño de regreso. Sí, también suelen ponerle incienso, ¿sí? O petate. Hay múltiples ingredientes, múltiples elementos que pueden ser agregados al altar de muertos. Recuerden, lo importante es que es una ofrenda, ¿sí? Es una especie de invitación a los difuntos que vengan y prueben un poco. Hay un elemento, por cierto, que no puede faltar, que es el agua. Se supone que vienen y toman agua y comen, ¿sí? Por eso le dejan comida. Bien. Hay un elemento que me gusta mucho del Día de Muertos que son las calaveritas, ¿sí? Hablamos de esos textos, esas rimas. Son versos con rimas, con una acotación humorística. Que por lo general se burla de los vivos. Y habla de manera cómica de cómo va a venir la calaca o la muerte, ¿sí? Va a venir por ellos y se los va a llevar, ¿sí? Seguramente has escuchado algunas. Bueno, dicho esto, hemos examinado el Día de Muertos. Espero que te haya gustado este vídeo y, por favor, continúa. Nuestro lema de siempre es importante. Avanza, avanza y avanza. Sin prisa, pero sin pausa. Nos vemos. Luis, ¿quieres escuchar una calabrita que hice para Constanzo? Sí, adelante, quiero oírla. Bien, escucha. Estaba Constanzo dormido. Y en su sueño se puso a bailar. La muerte lo halló en su camino. Y por fin lo pudo abrazar. Oh, esa calabrita. O sea que la muerte me alcanzó y me abrazó. A ver, entonces me toca, me toca a mí. Voy a hacer una calabrita para testimonio. ¿Yo qué? Sin prisa ni pausa buscaba la muerte a un dragoncito azul y demente. Sin prisa ni pausa encontró a desdemonio. Y en lugar de llevarlo al infierno, lo llevó a un manicomio. Y como decíamos, es una tradición prehispánica. Oh, espérame, estoy hablando. Entonces, ellos sabían, sabían que muchos de esos muertos iban a poder renacer. Oh, espérame, estoy platicando. Bien. Y como, ay, es que huesitos, huesitos, ya déjame haga like. Estoy haciendo un vídeo. ¿Qué quieres? Un abrazo. No te voy a dar un abrazo. Bueno, uno rápido. Ah, abrazo con una huesita. Es una tradición prehispánica. Y para ellos era, espérame, para ellos era importante. Espérame. Oh. No te voy a dar un abrazo. No te voy a dar un abrazo. No te voy a dar un abrazo. Oh. No.